Mira, Aries. Lamento decir que Aries es un signo infiel por naturaleza. Con esto no estoy asumiendo ningún tipo de... Mirá, Luisito también es de Aries. Ay, Luisito. Luisito, te pido disculpas. Es infiel, pero no es su culpa, porque Aries es muy impulsivo. Es culpa de los demás. Es infiel, pero es culpa de los demás. Porque Aries, lo que pasa con los arianos y las arianas es que hacemos y después pensamos. Aries va, 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 y después piensa las consecuencias. Entonces Aries te va a estar chuponeando y decir, no puedo, no puedo, pero ya va a estar ahí. No, no se dio cuenta. Ah, claro, pero está pensando, no, no puedo. Lo que pasa es que Aries es puro fuego, se bebe la vida de un sopetón. Entonces no puede, lo prohibido además. Es que Aries no es de una sola persona. No, Aries no es de una sola persona. Por eso a mí los matrimonios me duran un gobierno. Que yo soy un venado, y que estoy amarrado. ¿Por qué no? Tauro. Tú no serás la influencer, ¿no? De Horacio Cava, que me dice Paco. No sé, yo no estuve con Horacio Cava. Me hace una remera. No me la remera. ¿Para vos te sentís identificada con eso de que el fuego se apodera de ti? Y sí, y sí, yo soy de Aries, soy de fuego. Por eso dije, un gobierno y renuevo, un gobierno y renuevo. ¡Tauro! ¡Ay, Tauro! ¡Ay, Tauro! ¡Ay, Tauro que tenemos a Edu acá! No me pasa nada con ningún signo, Edu, yo me debo a los astros. ¡Tauro es un signo fiel! ¡Escuchá! ¡Pero Tauro! ¡Tauro es un signo fiel! ¡Es lo único que te puede ser infiel! ¡Tauro! ¡Es en la comida! ¡Es en la comida! Si están los dos a dieta, él se va a comer una milanesa escondido en el baño. Martín. Y ahí te está siendo infiel. ¿Por qué te va a contar? Esa es infidelidad, ¿entendés? Estábamos los dos de acuerdo que íbamos a comer ensalada y vos te clavaste seis bizcochos en el trabajo. Y no sabe mentir, o sea, no sabe ocultar las pruebas, porque me ha pasado. Me encontré la bolsa de bizcochos. Subo al auto y lleno miga de bizcochos y le digo, ¿qué es esto? No sé qué hora pasaba ahí. Fica. Por eso, esa es la infidelidad de Tauro, vos la tenés que descubrir con la comida. Géminis, bueno, es un poco el adelanto. Coquito es Géminis. Un poco de chagüe, por eso no vino. ¡Ay, pobre Coco! ¡Ay, fue por eso que no vino! No quiere decir que lo lleve a cabo, pero Géminis es infiel por naturaleza también. Ay, para allá no le pongamos nombre a los signos, porque está feo. Es feo esto. Géminis, ¿sabés qué necesita? Géminis, enamorar a todo el mundo. Ah, bueno, es muy Coco. Hombre, mujer, perro, elefante, lo que venga. Géminis tiene que sentir que todo el mundo está enamorado de él. Es así, Gonzalo, es eso. Géminis es el centro de la Tierra, así se siente. Eso se fue al bañor. Y además, Géminis, si lo descubrís en una infidelidad, no se va a hacer cargo nunca. Ah, ¿no? Géminis va a decir, no fui yo, fue mi gemelo. No, 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 no se va a hacer cargo. Cáncer. El signo de cáncer, te sería infiel, pero se le cae, no le da la voluntad. Es como que está tirado así en el sillón y dice, vos sabés que yo te sería infiel, pero no quiero salir de casa. Me aburre, me cansa. Está tan orgulloso de todo lo que hace, que está orgulloso hasta de las que se manda, ¿entendés? No sé, te fue infiel, pero mirá con qué te fue. Virgo. 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 Marianita y Germán. Upa, mirá cómo te miran. La infidelidad no entra en la planilla Excel donde tienen diagramada la vida. Ahora bien, ahora bien, Virgo, no le vayas a ser infiel a un Virgo porque en la planilla Excel lo va a dejar marcado con rojo y se las va a cobrar. Te clava la cruz. Te la va a cobrar. Sí. Es como la señora de Cávaca, así que, no, ¿marianita sería igual? Vengativa la marianita. Sería vengativa, Marianita, tan buena a la vez, tan divina. Virgo va a ser bueno contigo, no le hagas nada. No olvidar. Exacto. Ay, qué feo ser vengativo, che. Libra. Libra, no es que sean fieles, es que no se deciden con quién serte infieles. La famosa balanza que no se van para un lado ni para otro. Como que no, no sé si con esto, con esto, como que, como que están, capaz que están con el Tinder, pero no sé, no sé. Entonces, está, mientras que pasa la vida, no se deciden. O eso también puede ser que te sean infiel con muchas personas. Como no se decidieron por ninguno, fueron con todos. Ay, justo llegó. Ante la duda. Es Scorpio. Uy, ¿quién es Scorpio? No vino Guise, Guise es de Scorpio. Oh, Guise es Scorpio. Ah, pero nos está viendo, seguro. Nos está viendo. Guise es fiel. Guise no, Guise es fiel. Digo que no le pongan más. Ay, no, por ahí. Dijimos que no era personal. Lo sé, lo sé que es fiel. Lo sé porque lo intenté, pero... Lo sé porque lo escribí y me dijo que no. Por favor. Esto termina mal, ¿eh? Scorpio. Vos decís signo. Scorpio es fiel. Ah, bien. Sí. ¿Está repito en el programa acá? Ahora, donde le generes la mínima duda, o sea, ni siquiera lo tiene que confirmar, donde le generes la duda te va a hacer infiel, te va a prender fuego la casa, va a ser un muñeco vudú y no te va a dejar en paz hasta que le pagues todo lo que le hiciste. Solo con la duda, dije, ¿eh? Solo con la duda. Ni siquiera lo confirmó y ya... Ah, mirá. Porque se arman como muchas películas. Mirá. Mirá, Liche. Sagitario. Sagitario ni siquiera se plantea que está siendo infiel. Sagitario es libre. Sagitario dice, ¿yo por qué? Si la vida es una, vamos a dársela a todo el mundo. Es más parecido a Aries. Sería parecido a Aries. No, porque Aries se esconde, Aries sabe que lo que está haciendo es prohibido. Sagitario no importa. Sagitario es Cami Rachman, por ejemplo. Es Cami, mirá Cami. Mirá Cami. Mirá Cami. Es como... Claro, pero la intuición, lo que cuenta es la intención. Sagitario no siente que está siendo infiel, siente que la libertad lo lleva a todas esas personas. Siente como Maluma, feliz de los cuatro, Sagitario feliz de los veinte, los treinta, los cuarenta. Mirá Cami. Capricornio, Capricornio, Capricornio es fiel a rajatabla, Capricornio cree en la familia, cree en la institución familiar. Es Maggi. Es Maggi. No, 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 Capricornio es la estructura, la cabeza. Ay, tal cual. Capricornio no se deja llevar por las emociones. Entonces, por más que a alguien le guste, su cabeza lo lleva a la familia, a la institución familiar. Yo me comprometí con esta persona, acá me voy a quedar. ¡Bravo, Faco! Capricornio le es fiel a quien le dio el primer beso en la escuela. Ay, mira, es el único de todos los horóscopos. Sí, Capricornio es fiel. Tiene otros problemas, pero es fiel. Bueno, estamos hablando de eso. No quiero dejar así de... Acuario. Vamos a pedirle a la hinchada de Liverpool que se calme, por favor. Acuario. Acuario, y tengo varios acuarios. No es que sea infiel, es que se olvida que tiene pareja. No, caramba. Es como que va por la vida como... Yo no me acordaba. No, no, no. De memoriado, claro. Claro. Ay, no me di cuenta. No, vos, ¿quién eres? Yo no me di cuenta que yo estaba en pareja. Ah, estábamos en pareja. Ay, me había olvidado, perdona. Le parece divertido, además. No. No, perdoname, pero no. No se me enoje acuariar así. Perdoname, pero no, dice. Totalmente... ¿Y Cholo de qué signo es? ¿Por qué? De Géminis es Cholo. Ay, pobre. Ay, igual que Gonse, igual que Coco. No tengo nada para decir de Géminis. Pisis. Y Pisis, por último, Pisis es parecido a lo de Acuario, pero es un problema más como de distracción. Pisis es capaz de confundir al novio o a la novia. Como está tan colgado en otro lado. Es como, claro, sí. Porque, por ejemplo, capaz que ves a alguno que está más bueno y decís, ay, me confundí, pensé que era mi novio. Ah, caramba. Ese es Pisis. ¿Quién es? ¿Pablito? ¿Pablito es Pisis? Pablito, estamos jano todos pegados. Pero es... Qué horrible. No regresamos a nuestra casa, salvo Capricornio. Capricornio vuelve feliz. Después todo lo hermano. Vuelve feliz. ¿De qué signo es la cónyuge? La afortunada. A ver. Tauro, Tauro. También. Ah, Tauro también, es verdad. Capricornio y Tauro fueron la... Sigue para el resto de la vida. No le toque la comida. Eso sí, no le toque la comida. Hasta aquí todos los datos que van a ser muy útiles. Muy bueno. Todas las parejas pelean los en la casa, Lucía, en serio. Es viernes, es previa de primero de mayo. Yo no quedé conforme. Pasa, no la razón. Tienen algún tipo de problema, hablen con el sol. Hablen con el sol y no hablen conmigo. Otra cosa, como dice Luz siempre, responsabilidad afectiva, no hagan... Y se la hace tendencia a la culpa de los signos. Pero se puede cambiar. Cuando uno tenga esa tendencia, se puede cambiar o no. Es difícil. Se puede corregir. Es difícil. La verdad que... No, te estás tirando un centro para acomodarla y seguís. No, yo me debo... Te debo a la verdad, Tiquilina. Cuca dice, se puede acomodarla, ¿verdad? Se puede corregir, claro. No, no. Vas en contra de tu naturaleza. Por supuesto que hay que ver las... Las fuerzas cómicas. Los ascendentes. No. Tenemos todos ascendentes en Capricornio. No, 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 no me mientan. Sí. Mañana nos hacemos la remera. Somos todos Capricornio. Vamos a ver. Me encanta. Yo quiero que ustedes revisen... Otauro, de última. Revisen sus corazones. Jesús Capricornier me va a poner. Revisen sus corazones. Géminis que está muy enojado. A Virgo también le hizo el leve. Revisá tu corazón, Géminis, a ver si no es verdad lo que yo acabo de decir. Él sabe que es verdad. Me ha hecho lo calladito allá, mirá también. Él sabe que es verdad, por eso se pone así. Quedó todo el mundo, todo peleado. Yo me imagino en la casa. En la casa. Me imagino. Pará. Están en la casa, Lu, la señora y el señor tomando mate, los niños haciendo el zoom y están, pero vos, escúchame la cosa, porque vos sos de Aries. Le estás pasando a Chuchú, un otro productor, le estás mandando mensajes y diciendo, ¿de vos qué haces? Pará. La novia no está inclinando. No averigüé el signo de las autoridades del canal y ahora sí tengo un poco de miedo. Ah, tarde, chiquita. Ojalá sean todos de Capricornio. No ponen la señal de ajuste y no... A ella le van a poner. Bueno, se puede... La mitad de la pantalla con pico en gritas. Como bien dijo Cuca, se puede corregir acá. Ah, vieron, vieron. Y además que... Bueno, vamos a repasar la consigna que hay.